Estoy Seguro es la aplicación con la que te capacitas en seguridad y salud ocupacional mientras jugas y te divertís. ¿Cómo funciona? Elegís tu avatar y empezás a jugar. Selecciona de las distintas opciones la capacitación que sea de tu interés. El juego consiste en responder correctamente las preguntas para ir avanzando y sumando puntos que luego podrás ver reflejados en el ranking de jugadores. Respuesta correcta. Si la respuesta es correcta, la app te propone profundizar el tema con un leer más o continuar con la siguiente pregunta. Respuesta incorrecta. Si la respuesta es incorrecta, la app te propone conocer la respuesta correcta y pasar a la siguiente pregunta. Una vez finalizada la capacitación, la app te muestra los puntos que acumulaste y si alcanzaste el objetivo preestablecido, te envía un certificado virtual. Podés jugar las veces que quieras a fin de mejorar tu puntaje en el ranking y obtener la certificación de todos los módulos disponibles. Descargala desde tu tienda virtual y aprende jugando. Que capacitarte sea divertido.